El día de hoy venimos aquí a Imperial Grab Aquí la raza de Imperial se está aventando un cali Le están poniendo el kit de flamas al carro de Lovet Y pues están haciendo las pruebas ahorita aquí Aquí están haciendo las pruebas Voy a ir a Imperial Grab Ahora sí Ya vi Entonces cuando ya está caliente como que ya echó Le puede seguir subiendo donde empieza como que empieza a echar largas Largas Pero si le va subiendo los echa como de corrido y más así Ok Ya sabemos Y todos esos cables que pedo wey Pues ahora hay que arreglarlos Acomodarlos Lo que pasa es que tuvimos que buscar el cable adecuado para poder intervenir el kit Que onda mi Pablo Saludos a la banda wey Que onda Saludos Ya saben que él es un hombre serio No, no es cualquier cosa este pedo Tienes que saberle ¿Por qué tan caro? Ya sé Por eso se cobra caro banda Por lo que se sabe A ver chingate la instalación de todos esos cablecitos Los científicos aquí Es un puto pedo ¿Qué pedo mi Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien Te veo muy serio wey Muy callado ¿Qué pedo? No ya ¿Extrañas Guadalupe o qué wey? Ya ¿Qué rollo? ¿Vas a ir para diciembre o qué? Sí, primero Dios Ah, pues allá es el brincondieras No wey, no es tu vecino wey Ese vato Es mi primo wey No, allá de Guadalupe, Nuevo León Ah, pues chingón ¿Y qué onda? ¿Cómo ha estado? No, aquí pura chamba ¿Puro jale? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hicieron a este wey? Le pintamos los rines dorados Tenían como gris Ajá A ver A ver O las letritas estos Ah, mira Y algo que se mire un poco más Sí, wey, sí La neta que sí resalta, wey El Pablillo, ya saben que ese vato A toda la banda A toda la mimosa Ah, ya quedó aquí ¿Sí o qué onda? La casa Ah, pues está bien, wey Bueno, bonito Y no barato Porque ese pedo No es de conectar tres cables Y es pura calidad ¿Dónde estamos, wey? ¿Ubicados? 5603, wey Es Raymond Street Sam Jones Express, wey Hola, Raymond Pinchera Porchecito, el 911 No, ya lo estuvimos grabando ahorita, wey Lo quiere estar en chingón, wey La neta Este carro Ajá No es muy ruidoso así parado Ajá Le voy a dar unos reps Leves Con permiso del dueño Algo suavecito más para que lo escuchen Pues gracias al dueño, eh Que sí nos va a dejar Saludos a Porfis Órale Porfirio González Chido, estoy un chingo en tu carro Nos mandó a chiquear Mira ya Se ganó su coronita Puro cliente distinguido Eso sí Le metimos personalizadota Pues sí, viste, ¿no? Lo reiviné Simón Detalles leves Estos coches no los puedes tunear Está muy, muy así Le ocupan ¿Por qué? Porque ya vienen hermosos de agencia, ¿no? Ya Ya Porche Elegante Elegante Cuando frenas o aceleras O cómo está el pedal No, este tiene una función Ahorita les voy a enseñar Pero sí hay temas de aerodinámica Es para enfriar más su motor Ah, ok Mira, si puedes ver Ahí está su intercooler de los turbos Es lo que yo vi como un tipo radiador, ¿no? Exacto La aerodinámica de Porche viene así Entonces, si tú puedes ver Cerrado, pues Tranquilón Pero ya cuando tú lo abres Su aerodinámica, todo el aire Entra aquí Oh, este es su sistema de enfriamiento Sí, pues Podría, podría decirse, ¿no? Como cuando ya lo traes en Sport Plus Ajá Porque tú puedes ver aquí abajo el alerón Está cerrado completamente Sí, sí, sí Entonces, aquí entra todo el aire Cuando ya vas bien pata, ¿no? No más Y lo enfría bien chingón Ese pedo no lo había visto, ¿eh? Está interesante Tienen que enfriarse Para que corran más La madre Mira Ahí está Serenito Ajá Aquí tiene su Drive Mode Ajá Y ya tú lo mueves, este Dependiendo Lo que quieras, ¿no? Sí, aquí está Sport Plus Ajá Sport, Sport Plus Aquí trae su botoncito para el escape Ahí está cerrado Ahí abre Oh, tiene modos Y al igual Aquí puedes subir y bajar su spoiler Mira Por ahí va a bajar, yo creo O yo creo que hay que cerrar la puerta Tiene que estar cerrado, ¿no? Sí, ahí abajo Oh, sí, ahí abajo Está perro, güey Ahí cierra su escape Ahí abre Ahí abre Oye Todos los Porsche se prenden de este lado, ¿verdad? Sí, les voy a platicar Esto salió en Le Mans Las carreras de Le Mans Entonces antes Pues ya ves que antes de salir a la carrera Corrían los corredores, ¿no? Se trepaban a su coche ¿Prendían? Exacto Entonces Pues Porsche encontró que para el conductor O el piloto Era mucho más práctico entrar al coche Subirte Metías tu llave al lado izquierdo Para que ya estuvieran listos con esta mano aquí ¿Me explico? Ok No perder tiempo Sí, un tema de tiempo Y de ahí se quedó Sí, pues es que en las carreras el tiempo es valioso, ¿no, güey? Súper valioso Sí Está muy bonito, güey, la neta Uno de mis favoritos Es esta perla, güey, esta perronca Es hermoso Y aquí, por ejemplo, el tablero Ajá Eso Eso Es como el modo De drive, ¿no? Dices drive mode Sí, esto de aquí dices Sí, esto es para Si tú lo quieres traer normal Ahí se pone normal ¿Y qué es normal? ¿Qué significa? Pues digamos en la ciudad Vas a de aquí al mandado No sé Ah, ok Así leve, ¿no? O sea, que no esté tan revolucionado Porque como puedes ver Aquí lo pasas a Sport Ajá Y cambia las revoluciones Ok, ya Y si lo pasas a Sport Plus Pues te da mucho más Este, torque Respuesta Ya Más velocidad, ¿no? Estos coches suenan mucho más cabrón Ya cuando Andando Van andando Parados no Y aquí donde te marca la temperatura Y todo eso, güey Pues temperatura No Puede que esté acá los parámetros Se mide aquí la presión de los turbos Pero es algo de configuración Que tú tienes que configurar Puedes configurar aquí Por ejemplo, gasolina, aceite Ya Temperatura de aceite Y presión de aceite Batería Por ejemplo, yo quité la de batería Y puse presión de turbos Para ver qué presión ¿Cuántos turbos trae este? Este trae dos turbos A la madre Oh, está chido Mira, aquí trae el E-Force Max Oh, tú lo puedes Modificar, ¿no? Sí, vas aquí moviendo Cada día les vas encontrando algo nuevo A pesar que Porsche es muy contemporáneo Mantienen su línea, digamos Como desde un Porsche en 1980 Hasta Este que es 2022 Se ven muy similares Su mismo cuerpo El interior es Es una hermosura Este Pero sí Siempre Está muy bonito, güey Siempre encuentras algo nuevo Hay mucha tecnología Lo que está chingón Es esta línea, güey Esa línea Esta salió hasta 2020 O 2021 Si no me equivoco No, man Su quemacocos Mira cómo abre Quedó chingón Este coche ya venía Perro de agencia, ¿no? Pero Sí Siempre hay detallitos bonitos ¿Este lo trae de agencia? Este se lo pusimos también La pieza de fibra de carbono Se lo pusimos De hecho El dueño está pensando En poner un alerón Un poco más agresivo Más grande Y estaba creo pensando En el del GT3 Pero Por temas de que este se abre Y se cierra No sabemos si va a dar bien La inclinación o no Ya Entonces está debatiendo Pero algo seguro Sí va a ser escape Ahora sí A cocinar bombones Ahora sí A cocinar bombones No de bolsa Y no de los bombones Que ustedes comen De los bombones Que come Obed Aquí ya llegó El Club 7 También Nada más que dice Que a este güey No le gustan las cámaras Saluda a tus fans Pues fue un pequeñito video Para todos ustedes Espero que les haya gustado Ya saben Yo soy Fito Ryder Y pues aquí andamos Nos vemos para la próxima Dejen sus comentarios Like Suscríbanse Sigan Imperial Grabs También en sus redes sociales También al Club 7 Él también sube contenido Pues aquí vamos a andar Sobre Nos vemos para la próxima Ya se la saben Yo soy Fito Ryder Chao 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 Chao